Finishing Schools, una herramienta que permite financiar hasta el 70% de los costos de planes de capacitación a demanda de las empresas, tanto en habilidades blandas, técnicas o específicas. Está orientado a empresas con operaciones en Uruguay que impliquen exportaciones de servicios tales como Centro de Servicios y de Distribución Regional, Desarrollo de Software, Investigación y Desarrollo, Servicios Profesionales y Creativos. Finamos un acuerdo en el marco de lo que es la herramienta Finishing Schools, es una herramienta del programa de servicios globales de Uruguay 21, es un programa que se trabaja en acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un convenio. Lo que busca los Finishing Schools es generar nuevos puestos de trabajo, mejorar las capacidades de los trabajadores y generar nuevas capacidades en los trabajadores. Ya por los Finishing han pasado una cifra superior a las 2.300 personas, estamos hablando de una inversión algo menor a los 2 millones de dólares, de los cuales unos 800.000 ha puesto directamente el programa a través de un acuerdo con empresas. En este caso, Despegar.com es quien tiene la iniciativa, se consigue la colaboración de Sabria Amadeus, que son sistemas de reservas a nivel mundial. Y bueno, el año pasado hicimos una primera experiencia con 23 jóvenes, la capacitación la hizo Colpin y este año son 60 jóvenes. Y bueno, el turismo es una de las principales áreas de la economía del país, una de las locomotoras de crecimiento. La venta de servicios turísticos permite ingresos cercanos a los 2.000 millones de dólares y según los datos del Banco de Previsión Social, unos 95.000 empleos provienen de dar servicios turísticos. El turismo además ha contribuido con la captación de inversiones, ¿no? Es una de las responsables de la captación de inversiones extranjeras directas, es otra de las razones del crecimiento sostenido de Uruguay. El desafío en el turismo, como tantos otros, es mejorar la calidad de los servicios, y en este caso la capacitación de los recursos humanos. Hay una oferta interesante cada vez más en la Universidad del Trabajo, en bachilleratos técnicos a nivel público y privado, a nivel secundaria. También, bueno, Colpin junto con la Católica, pero hay otras ofertas también a nivel universitario, en formación en turismo y también hay de posgrado. Estos cursos, de alguna manera, son complementarios de esa línea y, bueno, permiten justamente generar capacidades en muchachos jóvenes que tienen a partir de esto la posibilidad de, bueno, de obtener un trabajo interesante. ¿Cómo accedo al apoyo? En primer lugar, la empresa identifica sus necesidades de capacitación y se comunica con el equipo de Finishing Schools que lo asesorará para la presentación formal de la propuesta. Luego, un comité especializado evaluará la propuesta en un plazo máximo de 10 días. Tras la aprobación, se firma un convenio con Uruguay 21 que habilita a ejecutar el plan de capacitación. Una vez finalizadas las actividades previstas, en un plazo menor a 15 días, recibirá el reembolso por los gastos realizados. Es un servicio que está muy asociado a la emisión de pasajes y eso es algo que los uruguayos estamos haciendo cada vez más a partir de la mejora de la situación de la calidad, de vida de los uruguayos. El turismo es de vuelta. Por supuesto que las cuentas nacionales lo que impacta es la llegada de turistas, la venta de servicios, las inversiones. Pero también, bueno, el turismo es un derecho, está bien que se dé vuelta y de hecho también hay muchas personas, empresas y pequeñas empresas que trabajan de la emisión de turismo, digamos, la venta de pasajes, la venta de paquetes y demás. Así que es de vuelta. Entonces está bien, nosotros tenemos que capacitarnos y tener cada vez más servicios en el sentido. Y además, en una lógica ya de exportación de servicios globales, hay empresas que se instalan en el país para vender servicios a la región y hay empresas en este momento que están estudiando la posibilidad de que Uruguay sea en un centro de venta de pasajes a nivel regional. Con lo cual, por ahí también cierra. Fácil, rápida y útil. Finishing Schools, una herramienta del programa Servicios Globales Uruguay 21, Banco Interamericano de Desarrollo.